¡El hecho por meterte con mi familia! Ya cayó Anastasia, ahora solo falta la pareja zorrilla. Mientras algunos caen... Necesito averiguar de mi origen. ¿Qué sospechas? Enfrentarán la verdad sin miedo a nada. Encontré algo. ¿Cuál será el desenlace de esta historia? ¡Lo nuestro no se va a terminar nunca! ¡Por favor, baje el arma de... ¡Cállense o la mato! Chapa tu combi, capítulos finales. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América. Y desde el miércoles 4 de marzo, Dos Hermanas.